Hola a todos, yo me llamo Shima, soy una bibliotecaria aquí en la ciudad de San Francisco. Quiero compartir una canción con ustedes, se llama Tic Tac. Esta canción tiene movimiento, entonces se pueden parar si quieren. Hay que poner las manos al lado, ¿listos? Tic Tac, Tic Tac, yo soy el señor reloj, Tic Tac. Tic Tac, ahora voy dando las una, ¡cucú! Tic Tac, Tic Tac, yo soy el señor reloj, Tic Tac, Tic Tac. Ahora voy dando las dos, ¡cucú! ¡cucú! Tic Tac, Tic Tac, yo soy el señor reloj, Tic Tac, Tic Tac. Ahora voy dando las tres, ¡cucú! 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 Buen hecho a todos. Gracias por cantar conmigo. ¡Nos vemos!